Ya se sentí vacana, yo contigo soy muy clara Aparente no tengo na' que esconder Yo estoy a los vela Tenemos la noche entera y a mi nadie me espera Yo estoy a lo que tú quieras En frescura siendo un trozo de lo que eras Ese pila, papi, que te tengo en vela Tenemos la noche entera y a mi nadie me espera Repítala, repítala, está dura, está dura, está dura, está dura Para que se la dediquen, la mujer a los tigres De la que te llegue a mi medio pa' ti De tanto a tu mente te pongo a repetir Deja que yo te tenga de ahí, de ahí Te lo voy a hacer pa' que no te olvides de mí Dani Yo estoy a lo que tú quieras En frescura siendo un trozo de lo que eras Como dice aquí pico Que te tengo en vela Kipico y que como dice Yo estoy a lo que tú quieras En frescura siendo un trozo de lo que eras En frescura siendo un trozo de lo que eras Hace pila, papi, que te tengo en vela Tienes que ira Yo soy una santa, pero tú me ponela Si empieza el agua a cero Cuando tú me hablan a ti Tras, soy un pobo pero a ti te salió fácil Lo que dice ¡No! 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 ¡Como dices! ¡Deja que busquen que como dices! Tenemos la noche entera y a mí nadie me espera Yo estoy a lo que tú quieras Ambre, cura, siendo un rojo de lo que era Hace pila, papi, que te tengo en vela Tenemos la noche entera y a mí nadie me espera